Música El I3 Inmadero lo tengo por el suelo, lo vamos a ponerlo rompiendo los vehículos Música 1 hora que llevo tirado en el piso en la venta de la calle y el otro tambor ponete adelante flaco, ponete adelante ah tambien que auto rompieron estos muchachos? como de 8 vehículos si, les hubieron quedado hasta un poquito Música Gracias por ver el video.